Música Hoy os vamos a presentar el modelo Sunlight T60 de nuestra fruta de alquiler Funcionamientos, usos y como solucionar los posibles fallos que nos pueda dar el frigo o la galefacción Primero vamos a hablar de las llaves El juego lo componen dos llaves, una grande y una pequeña La grande sería para arrancar el motor Para el cierre de la puerta de cabina Y para llenar el depósito de gasoil La otra llave corresponde a todas las cerraduras que tenemos en el exterior del vehículo Ya sea para el depósito de aguas limpias, que como vemos está lleno El casete del váter, cuando está abierto el botón tiene fuego, cuando está cerrado ya no La cerradura para el cofre del gas, tirando se abre Y cerradura para el portón de garaje Como vemos tenemos el doble portón Vaciado el depósito de aguas grises, que es el agua que usamos en el fregadero, lavabo y ducha Con esta llave que incluimos en todos nuestros vehículos de fruta de alquiler La introducimos y hacemos un cuarto de vuelta a la derecha A continuación, si el depósito tiene agua, sale por esa tubería Para cerrar volvemos a girar Y ya pararía a salir agua Recordad que para vaciar el depósito de aguas grises hay que hacerlo en los sitios destinados a ello Ya sea en camping, áreas de descanso o gasolinera Ahora vamos a ver como se hace una descarga del depósito de aguas negras El casete del váter Levantamos la tapa, como vemos el imán mantiene la puerta abierta Y para sacarlo hay que presionar la peca gris Le traemos el depósito Si la zona de descarga está lejos, lo podemos dejar en modo maleta Y una vez que llegamos a la zona de descarga Tenemos que quitar el tapón Inclinar y presionar este botón Hace una especie de vacío Y una vez que esté descargado Repetimos el proceso El tratamiento químico lo podemos hacer desde aquí fuera Una vez que está vacío el depósito Bajando la tapa Añadiendo la cantidad de agua correspondiente Y bien añadiendo una pastilla monodosis Con la cantidad correspondiente en formato líquido Ahora esto tenemos Lo volvemos a dejar en su sitio Asegurándonos de que la pestaña lo deje bien sujeto Ahora vamos a ver el cofre del gas En todas nuestras frutas de alquiler Siempre incluimos dos botellas de propano Una nueva Y otra que está un poquito usada Para abrirla Funciona igual que un grifo Si giramos hacia la izquierda se abre Y si giramos hacia la derecha se cierra Cuando vemos que está un poquito duro Que es ahora Nos forzamos, lo dejamos así y ya está Recordad Como pone aquí en la pegatina Que durante la circulación El gas debe de ir cerrado En todas nuestras frutas de alquiler En la zona de garaje Siempre incluimos Una regadera Por si el punto de recarga de agua limpia Está lejos para ir echando viajes Una manguera Con sus correspondientes tomas Por si la toma está cerca Una rueda de repuesto Un gato Unos calzos como vemos Ahí al fondo La barra para bajar el toldo Y esta caja Que incluye Una pequeña escoba de un recogedor El adaptador para la toma de corriente Un mazo Una pica para fijar el toldo Recambio de la caperucía de gas Recambio de la bomba de agua Por si en el caso de que en el viaje no haya algún problema Podemos cambiarlo Todos los vehículos de nuestras frutas de alquiler Tiene instalado un portabici En este caso Como prácticamente todos Con capacidad para cuatro bicis En el garaje Van incluidos los cuatro brazos Cada uno con el tamaño correspondiente Al raíl donde va la bici Ahora vamos a explicar Cómo bajar el toldo Habría que girar Y bajarlo más o menos En la mitad de su longitud Por ejemplo A una altura así Para que todo el peso no regaiga solamente sobre los brazos Y así podemos sacar las patas Es muy importante a la hora de sacar las patas Sacar la pieza metálica entera del tope de plástico Para no romperlo Y girar En la parte interna Tanto una pata como la otra Llevan una palometa Que hace que se expanda Esta pata es exactamente igual Dejamos las dos palometas sueltas Y seguimos bajando Lo ideal sería hacerlo entre dos personas Para una vez que queramos Fijar el toldo A una altura determinada Apretar la palometa Tanto de un lado como de otro Ahora es cuando hay que usar Las picas Que se incluyen En toda la flota de alquiler Junto con el mazo Para fijar Las patas al suelo Incluye cuatro picas Dos para cada pata Toda nuestra flota de alquiler Incluye un cable de conexión Que como vemos Tiene solamente Una posición Aquí tiene un saliente Aquí lleva la muesca Y la tapa iría a este hueco de dentro Simplemente buscarle la posición Y apretar Estas rejillas que vemos aquí Son del figurífico Cuando está encendido Vemos que sale Lo ponemos en la mano Y sale calor De interior Todos los vehículos de nuestra flota de alquiler En la entrada tienen Dos interruptores Y un pulsador Primer interruptor Para la luz interior El otro para el exterior Y el último es un pulsador Para los escalones Hay que mantener pulsado Para recoger Y para sacarlo Vamos a ver lo que pasa Si dejo Los escalones fuera Y pongo el contacto Como vemos El mismo vehículo Nos avisa De que el escalón En este caso Los escalones No están recogidos Aunque lo dejáramos así Seguiría pitando Muy importante Que esté Completamente dentro Como vemos Una vez que está recogido Para evitar En la puerta del habitáculo Tenemos una mosquitera Muy importante Ahora en verano Para que no entren las moscas En todos nuestros vehículos De la flota de alquiler Tenemos un panel de control El primer indicativo de arriba Nos informa De que el vehículo Está conectado a la red El de abajo Es el interruptor Del general De los 12 voltios Si nosotros No lo apagáramos Ni el frigorífico Ni nada Que funcione a 12 voltios Funcionaría Es muy importante Que siempre esté Encendido Con el led verde En este de aquí arriba A la derecha Si lo mantenemos pulsado Un botón táctil Nos indica el nivel de carga De la batería del habitáculo La que da servicio De la zona trasera En este caso Están todas las luces iluminadas Está cargado completamente Esta batería Se carga Mediante el cable de corriente Que suministramos En todos los vehículos De la flota de alquiler Y también Con el alternador del coche Cuando arrancamos el vehículo El mismo alternador carga Tanto la batería de motor Como la auxiliar La de la vital El botón central Nos indica el nivel De agua Del depósito de aguas limpias El que rellenamos Con la manguera Por la parte de fuera Ahora mismo Está completamente lleno Al 100% Aproximadamente 100 litros Conforme vayamos Cuando vayamos usando el agua Irán apagándose luces Y este es el depósito de agua gris El que vaciamos Con la llavecita Por la parte de abajo Que ahora mismo Está completamente vacío Conforme aquí Se vayan apagando luces En este de aquí Se irán encendiendo En esta cabina Los asientos de piloto Y copiloto Son giratorios Para girarlo Simplemente hay que Poner los dedos aquí Y con el propio peso Giramos 6 marchas manuales Control de velocidad Aire acondicionado Manual en cabina En la que podamos seleccionar La intensidad de frío La intensidad del chorro del aire Y por donde queremos que salga Como vemos Se incluye también Una radio MP3 Con bluetooth Y una zona Muy práctica Es la que podemos llevar Bebidas frías Y si queremos usar Nuestro móvil de GPS Tenemos que Levantar esta tapa La vida aquí Y colocar nuestro móvil ¿Vale? No sé si se me atendió Para sacarlo Lo bloqueamos aquí Cerramos Y lo llevamos abajo Nuestra fruta de alquiler Incluye una televisión En este modelo La Sunlight T60 Tenemos la opción De dejarla hacia el salón Hacia fuera O la cocina O hacia la zona Del dormitorio Para encenderla Como cualquier tele de casa La única diferencia Es que Según nos desplazamos Por las zonas Tendremos que hacer Búsqueda de canales Por ejemplo Si yo hago una búsqueda Aquí Como está ahora Se ve aquí Si en cambio Yo cojo Si cojo la caravana Y me voy a la provincia De Madrid Tendré que hacer Búsqueda de nuevo Los arrepentidores de antena Hablan cambiado Para hacer búsqueda Muy sencilla Tecla menú En el mando Y ya con las flechas De aquí De centro Seleccionamos Intervención automática En este caso Estamos en España Solo televisión digital Y le damos al OK Y empecé a hacer la búsqueda Ahora voy a explicar La cocina En este caso Se compone De tres fuegos En los que tenemos Que presionar Y girar Como oímos Sale gas Y con un mechero O una cerilla No encendemos Todo funciona Hay que llevar cuidado A la hora de bajar La tapa de cristal De acompañarla con la mano El fregadero Es exactamente igual Un fregadero A ser inoxidable Hay que llevar mucho cuidado Que el grifo No esté en esta posición Cuando queramos Bajar la tapa Para no romperla Aquí abajo Tenemos una zona Con pequeños armarios Y una papelera Y el cubértelo Antes os he explicado Cómo abrir y cerrar el gas Desde el cofre del gas Con las botellas En este caso El gas La llave de fuera Es la principal Igualmente Desde dentro Podemos seleccionar Qué zona del vehículo Queremos que funcione Con gas o no En este caso Sería el gas Para la caldera Para el frigorífico Y para la cocina Posición vertical Tal y como están Y estando el gas De fuera abierto Todo podría funcionar a gas Si yo ahora mismo El de la cocina Por ejemplo Lo pongo en posición horizontal Ya no sale gas Lo mismo pasaría con el frigo Lo que haríamos La opción De trabajar con gas Y con la caldera Llevándolo así No funcionaría la caldera La idea Es abrir o cerrar Solamente La llave de fuera La de la botella Y éstas dejarla siempre En posición vertical En los modelos T60 y T58 Tenemos el frigo Pequeño Que su placa Funciona Que su panel Funciona De forma manual ¿Vale? Usando este botón gris Nos indica El método de funcionamiento Y el nivel de estrellamiento En este caso Nos está indicando Que está funcionando A 220 Con cable de corriente Y 4 sobre 5 De nivel de estrellamiento Que es lo que recomienda Fabricante Si queremos cambiar El método de trabajo Manteneros pulsado el botón Como vemos Ya solamente parpadea El método de trabajo Podemos elegir 12 voltios Que sería con batería Que solamente funcionaría Con el vehículo arrancado O con gas Que en principio El vehículo debe estar parado Para poder abrir el gas Vamos a hacer la prueba De ponerlo a gas A continuación Seleccionamos Los puntos de enfriamiento Y como vemos Podemos cambiar Con la flecha Dejamos en 4 Y con otra posición En el botón gris Confirmaríamos ¿Cómo sabemos Que está funcionando? Pasado unos segundos Cuando recibe la orden Automáticamente El panel se apaga Y en el botón de encender Aparece un pequeño LED De color verde Este sería El correcto funcionamiento Del frigorífico En este caso Voy a provocar un fallo Para que sepáis Cómo resolverlo Si os pasa Lo voy a obligar Manualmente A trabajar en 12 voltios En batería Con el motor parado Como vemos El panel completo Parfadea Y la luz que era antes verde Fija Ahora pasa a ser roja Parfadeando Si os pasara esto Lo único que tenemos que hacer Es volver a presionar El botón gris Mantenerlo pulsado Y seleccionar Otro metro de trabajo En este caso No ha funcionado A 12 voltios A batería Porque no está el botón arrancado Pero el botón arrancado Viera funcionado Lo vamos a dejar Como estaba 220 Y 4,5 Aquí tenemos El panel de control De la calefacción Y el agua caliente Tiene 5 posiciones Con la ruleta exterior Vale Esta de aquí La de 0 Lógicamente apagado Las dos posiciones de arriba En la que aparece 60 y un 40 Con un dibujo De unas olas Son para el agua caliente Como hemos iluminado Primero el botón verde La luz verde Perdón Y a continuación El naranja El verde nos indica Que la caldera Se ha encendido Y el naranja Que está empezando A calentar agua Lógicamente Para que funcione El boiler Para calentar agua Necesitamos Agua limpia En el depósito Agua limpia Y que el gas Este abierto Podemos seleccionar Tanto 40 Como 60 En el caso De que nos diera un fallo Ya fuera porque El depósito de agua limpia Está vacío O casi vacío O nos dejáramos El gas cerrado La luz naranja Pasaría En puesta de estar fija Estar parpadeando O bien se pondría roja Para solucionar O para borrar el fallo Volveríamos a poner La muesca En la posición 0 Esperaríamos Que se apagara La luz naranja Y unos cuantos segundos más La luz verde Y una vez que se apaguen Las dos El fallo se resetearía Vemos cual era el problema Ya sea que fuera El gas cerrado O que no tenemos suficiente agua Lo abrimos O rellenamos el depósito Y le volvemos a mandar la orden Y ahora aplicamos Las dos posiciones de abajo La primera de todas Es el dibujo de una llama Que solamente sería Para la posición de calefacción Aire caliente En esta posición Tanto en esta como en la de abajo Si que entra en juego La ruleta esta de los números Donde esté apuntando La luz verde Nos indicaría La potencia Del chorro del aire Como pasaría En la cabina Del vehículo Igual Si lo ponemos al 4 o al 5 El chorro del aire Sería más fuerte Alguno más flojo Y la posición de abajo del todo Que es una forma de trabajar combinada Que calienta el agua a 60 grados La misma vez que calienta el aire Que funciona la elefacción Este sería el ideal Cuando vamos a zonas frías Donde queremos ya calentar el habitáculo Y así de esa misma forma Aprovechamos para tener agua caliente O bien limpiar Ahora vemos la cabina de ducha En el modelo T58 y T60 Tenemos la cabina de ducha Integrada en la zona De la SEO Un lavabo En el que tenemos El interruptor De la luz Agua caliente Agogía El váter Giratorio Por supuesto Y para acceder a la ducha Presionamos este botón Y ya tendríamos la ducha Como veis aquí El fresor de ducha Y el grifo Para el agua caliente Y el agua fría Para hacer el tratamiento químico Se puede hacer el de fuera Como hemos visto antes Simplemente habría que levantar la tapa Y aquí abajo hay una pestaña Que se abre o se cierra Que lo que hace es abrir la tapa Que comunica el váter Con el cassette Con el depósito Esta tapa es importante Que esté siempre cerrada Salvo cuando vayamos a usar el váter Que hay que abrirla antes Se usa el váter A continuación Presionamos este botón azul Que hace cisterna Dejamos descubrir Unos segundos Y volvemos a cerrar Para hacer el tratamiento químico Cogemos el bote de pastillas En este caso son monodosis Que siempre incluimos En nuestro vehículo de alquiler Igual que incluimos Este producto Para la limpieza Del lavabo O del váter Para no dañar el material Que es plástico Para no marear Supongamos que hayamos hecho El vaciado del depósito Con lo que está vacío Habría que presionar 8 o 10 segundos El botón de la cisterna Para llenar una base de agua De continuación Añadirle una monodosis En este caso Vamos formando bolsita No hace falta romper la bolsa La introducimos Y cerramos al darle la tapa Este procedimiento Hay que hacerlo Cada vez que hacemos un vaciado Que habitualmente Se recomienda hacer Cada 3 o 4 días máximo Aquí tenemos la claraboya del aseo Con un colgador Para toallos o ropa La mosquitera Que simplemente así La abrimos Y pulsando estos dos botones De color negros Hacia adentro Podemos abrir Para que se aire un poco La zona del baño Mismo proceso Para cerrar Es importante Que en circulación Todas las ventanas Y claraboya Estén cerradas De hecho es obligatorio En este modelo Tenemos 3 ventanas Todas funcionan igual Los seguros laterales Funcionan sin botón En este caso Como vemos Los de abajo Tenemos que presionar Si yo no presiono Se bloquea Y si intento abrir ahora Ya no me deja Está bloqueado Posición inicial Presionamos Y giramos Cada clic Que nos marcan Los compases Nos marcan Una posición Para llevarlo Arriba del todo Y cerramos Importante Que cerrado No es así Sino que es Por dentro del todo Y todas las ventanas Se incluyen Un conjunto De mosquitera Y oscurecedor En el que podemos seleccionar Tres posiciones Las claraboyas En este modelo Tenemos una panorámica Y una cuadrada El funcionamiento El funcionamiento De las dos Es igual Voy a explicar En la panorámica Ahora mismo Estaría cerrada Para abrirle Que presionar Este botón La barra Se libera Y ya la tenemos abierta Tanto una como otra Llevan Oscurecedor Y mosquitera Es muy importante En la circulación Todas las ventanas Y todas las claraboyas Se mantengan cerradas Cerradas No es con la barra Por debajo Así estaría abierta Cerradas es con la barra Por encima del botón Siempre el click Nos confirma Que está cerrado La pequeña La de 40x40 El funcionamiento Es idéntico La única diferencia De oscurecedor Y mosquitera Van adelante y atrás Y no izquierda De derecha Este modelo Está pensado Para 4 personas Máximo En circulación Y en principio Hasta 3 para dormir 2 en la cama De matrimonio Y uno Normalmente un niño Una niña pequeña En la cama de salón En este caso Voy a explicar Cómo se transforma La zona de salón En una pequeña cama Tenemos que inclinar La mesa Presionar este botón De esta forma Sacaríamos la mesa Que vemos que está Asegurada En esta barra Tendríamos que poner La barra abajo Para ello Quitamos el cojín Y ahora con mucho cuidado Y ahora con mucho cuidado Colocaríamos De esta forma Haríamos un somier completo Para una cama pequeña En la que con este cojín Y este de aquí arriba Formaríamos la cama Cabe otra opción Que dejándolo tal y como está Podemos expandir Esta zona Quitando estos velcros De aquí Levantamos la tapa Y podemos hacerlo un poquito más largo Completaríamos con más cojines Y cabe otra opción Para hacer una cama Ya más grande En principio Para un adulto En la que Nosotros Os prestaríamos Un tablero Con cuatro patarros cables Para completar esta zona Y hacer un somier De todo el ancho De la autocaravana Y por último La ventana panorámica Sobre la cabina Como vemos Lleva mosquiteras Y oscurecedor Para terminar Comentaros Que todos nuestros vehículos Llevan un maletín Con todos los libros De instrucciones De todo Lo que incluye el vehículo Así como Una pequeña funda Nuevamente en la verde O bien naranja En otro modelo En la que incluye Las fotocopias compulsadas De la documentación Del vehículo La poliza de seguro Y el número de asistencia Siempre recomiendo Cualquier avería mecánica Directamente A llamar a asistencia No ponernos A cambiado una rueda O arreglar un pinchazo Y cualquier duda O avería Dentro del habitáculo Nos podéis llamar a nosotros Y hasta aquí el vídeo Del modelo Sunlight T60 Suscríbete Y podrás ver nuevos vídeos De nuestros nuevos vehículos De las fotos de adquiler Un saludo